Eduardo, esto es un blog.com, estamos en el Ryokan Nishiyama el Ryokan es una especie de hotel, una especie de parador estilo japonés y os enseño un poquito esto es lo que, a la entrada nos quitamos los zapatos y tenemos una habitación, es doble, o sea, tenemos esta salita pequeña para tomar un té o para charlar tranquilamente con una caja de seguridad con un par de, ya digo, sillitas estilo japonés nos han puesto incluso una pajarita ahí un poquito de, o miami creo que es el nombre y bueno, esta es la salita, ¿no? ahí están nuestras maletas, misma famosa maleta roja y esta es la, ahora vamos a la habitación las partes son, ya digo, es el estilo tradicional pero hemos pedido el estilo occidental o sea, que estas son las camas de estilo occidental porque el resto eran futones en el suelo entonces aquí vemos, la habitación es así y bueno, bonito, simple ni se llama, ya digo, en Kioto estamos y esta es la habitación, simple, sencilla el hotel tiene unos baños debajo que los vamos a ver luego que el onsen le llaman, que es como unos baños donde la gente va para relajarse y esperad a ver que os enseño un poquito más lo que me falta que es, perdón, este es el baño con zapatillitas también a la entrada baño sencillo puesto así, bien, ya digo, sencillo sin más, sin mucho más o sea, que un hotel que no vienes por el hotel precisamente sino vienes por el onsen, por los baños y por hacer algo diferente en Japón o sea, que bien, la televisión rara rara, rara, rara y aquí vamos a pasar, pues, unos pocos días disfrutando de Kioto y caminando mucho y con un poco de suerte, pues, disfrutando de los baños pero eso sí que nos enseñaré en los vídeos o sea, que espero que os haya gustado la habitación del hotel ahí lo tenéis dos minutos, seis segundos para mostrarlo que es lo que me ha llevado y yo soy Eduardo, esto es un blog.com y estamos en Japón ya digo, esto es Kioto el hotel Nishiyama ahora que lo he dicho bien hotel, hotel Nashi Yama lo pondré luego en un enlace y lo pondré en el título para que para que lo veáis y por si alguno se anima a venir algún día al hotel está bien nada de echar campanas al vuelo pero está bien